Bienvenidos seas, en esta ocasión vamos a estar bordando esta linda flor, este será un bordado pétalo por pétalo y créeme que si has llegado a este vídeo pues está completamente realizado para ti porque este es un bordado preciosísimo y sobre todo una puntada súper fácil que te va a fascinar. Tenemos un hilo escarchado, este es lana pero tiene escarcha y quiero que observes, esta lana tiene un grosor un poquito más voluminosa que la que solemos utilizar en los demás vídeos. Lo que vamos a hacer es que si ustedes no tienen de este tipo de lana que es bastante gruesa pues utilicen hebra doble para todos los pasos que les voy a mostrar. En mi caso utilizaré hebra sencilla porque es una lana bastante gruesa, ok? Vamos a empezar como primer puntada con una puntada festón en la punta de nuestro pétalo, observa muy bien, esta puntada tiene que ir un poco abierta, no va a ir junta, no va a ir cerrada. Vamos a cerrar nuestra puntada festón en el centro de nuestro pétalo y así vamos a ir bajando. Vamos a realizar otra puntada festón del lado derecho, siempre la vamos realizando abierta, quiero que observes, esta puntada va abierta. Ahora otra puntada festón del lado izquierdo, la puntada tiene que ser abierta, nuevamente les aclaro eso. Ahora otra puntada festón del lado derecho y cerramos en el centro nuevamente. Ahora nos pasamos al lado izquierdo y de esta manera se trabaja esta primer puntada, ok? Puntada festón, una del lado izquierdo, una del lado derecho con una pequeña abertura calculando que más o menos en esa abertura quede bien una hebra de hilo porque vamos a pasar bordando esos espacios en blanco, no van a quedar así, ok? Aquí es muy importante que elijas bien la combinación de los colores porque vamos a utilizar dos, ok? De esta manera, de igual forma si estás bordando en hebra doble no importa, vas a realizar exactamente lo mismo, el espacio te tiene que quedar así como lo puedes ver en la imagen y este espacio pues nos va a ser de utilidad para aplicar otra puntada, así que no tengan ningún inconveniente con dejar ese pequeño espacio, en esta puntada no se va a ver la tela en blanco, así que háganlo con toda confianza. Esta puntada, déjenme decirles que también la pueden aplicar en hojas, queda súper bonita y como les vuelvo a repetir es una puntada que me fascinó porque es rapidita, solamente lleva dos pasos en nuestros pétalos, solamente llevamos dos puntadas, una en una tonalidad, la otra en la otra tonalidad y déjame decirte que el resultado es hermosísimo. De esta manera vas a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Cuando terminemos de realizar el anterior bordado pues vamos a empezar a utilizar otra tonalidad de hilo en mi caso será un celestito escarchado y como puedes ver estoy utilizando otra lana de hilo. El mismo grosor que la primera, si tú no tienes lanas con este tipo de grosor porque usualmente las lanas son con un grosor mucho más menor al que estoy utilizando pues utiliza hebra doble, te va a quedar igual, no hay ningún tipo de problema. Pero como yo estoy utilizando una lana con grosor bastante, mucho más pronunciado que el otro, pues entonces estoy utilizando hebra doble, ¿ok? Vamos a continuar realizando la siguiente puntada en estos pequeños espacios, quiero que observes, vamos a realizar puntada festón pero va abierta, completamente abierta, esta puntada si se va a posicionar totalmente a cubrir los espacios que tenemos ya realizados. Es una puntada bien sencilla, bien fácil de realizar, como puedes ver al mismo tiempo que vamos cubriendo estos pequeños espacios, vamos realizando ya de una el contorno, porque esta puntada se cierra en el contorno, entonces pues ahí nos ahorramos el paso de realizar el contorno. Si tú gustas puedes realizar contorno, no hay ningún tipo de problema, te haces más a la orillita y ya le puedes aplicar otra puntada, pero como nuestra puntada pues ya nos está ayudando de una sola vez a realizar el contorno, yo lo voy a dejar de esta manera, tú ves si le aplicas otra puntada, no hay ningún tipo de problema. Esta puntada la vas a realizar hasta llegar a la parte de arriba y también la vas a realizar del otro lado de nuestro pétalo, es una puntada muy sencilla de realizar y pues créeme que no se te va a dificultar para nada. Esta puntada la recomiendo muchísimo para pétalos de pequeños a medianos, ¿por qué razón? Porque si tú lo haces en un pétalo mucho más grande, pues cuando quites el aro la puntada se va a levantar, pero una recomendación, si tú tienes una flor con pétalos grandes, te voy a recomendar que a cada puntada le hagas una pequeña, como un pequeño ajuste en cada una de las hebras para que no se te vaya a levantar. Ok, tomen en cuenta eso porque como pueden ver las puntadas, como la del centro, como la de afuera, son puntadas en horizontal y pues para que no tengan ese problema que se les vaya a levantar la puntada cuando quiten el aro en una flor de pétalos grandes, entonces háganle pequeñas puntadas, una en cada color de las tonalidades que hayan usado y de esa manera les va a quedar muy bien la puntada. Pero si estás bordando una flor con pétalos de pequeños a medianos, no hay ningún tipo de problema, la puntada no se levanta, no da esa ilusión de que los pétalos, de que las puntadas, perdón, queden en el aire, te va a quedar muy bien. Cuando terminemos la puntada de los pétalos de nuestra flor, empezaremos a realizar una puntada que se llama punto de relleno, pero punto de relleno cruzado, ok. Se realiza de la siguiente forma como lo puedes observar, estamos utilizando hebra doble, esta es lana normal y estamos utilizando un tono de amarillo muy bonito, muy alegre, ok. Vamos realizando una puntada cruzada y esto vamos a realizar en este centro para tener una puntada de cobertura total muy bonita sin tanta dificultad de realizarlo. Recuerda que estamos haciendo un bordado facilito, super express para bordar flores. Con esta puntada créeme que vas a bordar muchísimas flores y todas las vas a bordar en un 2x3 porque esta puntada como puedes ver no es para nada, para nada complicada y tus bordados te van a quedar preciosos. Si te está gustando este video no se te olvide regalarme un bonito like. Compartir este video con familiares y amigos para que podamos llegar a muchas otras más personitas y también puedan tener esta linda idea de aprender a bordar con puntadas fáciles explicadas paso a paso. También si te gustó este tutorial y lo quieres aplicar en una flor próximamente pues para que no se te pierda el video te recomiendo que lo compartas y de esa forma quedará automáticamente guardado en tu perfil. Así de esta manera pues ya no tendrás que batallar para buscar el tutorial. Esto ha sido todo de mi parte yo soy tu amiga Jessy como puedes ver aquí ya tenemos nuestro bordado completo se ve preciosa nuestra flor y pues espero te haya servido muchísimo este video esperando también que te haya agradado. Yo soy tu amiga Jessy que te compartió este hermoso tutorial desde El Salvador esperando pues haya sido de mucha ayuda y sobre todo te haya gustado. No se te olvide seguirme en mis tres redes sociales Facebook, Instagram y Youtube. Sígueme como Manitos Creativas. Activa las notificaciones en esas tres redes sociales dado que en las tres comparto contenido todos los días. No se te olvide dejarme tu opinión en un comentario y te espero en el próximo adiós.